Las cuatro disciplinas en el trabajo de escuela Las disciplinas Antes de pasar a estudiar las cuatro disciplinas, será conveniente reflexionar sobre el significado y alcance de esos materiales. En la escuela, se trabaja la disciplina con la clara intención de presentar cuadros de situaciones mentales que no se aprecia ni se resuelven con la información y la forma mental habitual, sino más bien usando otras vías de comprensión que también podríamos llamar intuitivas o inspiradas, y que desde luego están planteadas fuera de la racionalidad habitual y de la mecánica mental cotidiana. En las disciplinas, se trabaja con alegorías, signos y símbolos, y dentro de atmósferas bien diseñadas para enfrentarse a hechos psicológicos sorprendentes, que si se presentarán como problemas, deberían ser resueltos en otro nivel de comprensión. Contamos, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, con trabajo parecido a lo que se realiza con los koans en el budismo zen japonés. En dicho trabajos, en dicho acertijos y paradojas, no se pretende confrontar lo que muestran dos sentidos con otro tipo de percepción, ni el discurso coherente organizado con proposiciones que contienen términos contradictorios entre sí. En las disciplinas, no se tratan los temas que encontramos a diario en los medios de difusión o en la charla cotidiana. Se pretende, simplemente, adiestrar el punto de vista y la reflexión, haciéndolo tan flexibles como sea posible, sin perder una secuencia y un proceso, y un proceso que mantenga su lógica interna y lleve a comprensiones diferentes a las habituales. El mundo está repleto de otros puntos de vista y otras comprensiones. Así es que nos reservamos una humilde franja de temas y procedimientos que solamente practicamos y estudiamos en la escuela. Si es que estos ejercicios y prácticas tuvieron alguna utilidad, sería la de presentar ante al practicante otra forma posible de emplazarse frente a las paradojas, y, ¿por qué no?, frente a realidades cotidianas que solemos descartar sin más, dado su carácter a veces ambiguo, a veces multívoco, pero a menudo sorprendente y hasta increíble. Por otra parte, si no se diera la utilidad de tales trabajos, siempre quedaría en nosotros ese residuo tan especial que a veces nos dejan los sueños y algunas obras de arte. Esos residuos fueron rescatados desde antiguo por el hermetismo sistemático alejandrino y hoy, por la estética socialista. En la escuela, se exergida la comprensión de nosotros mismos, tomando los recodos de un pensamiento relacional que nos coloca en los espacios de la conciencia inspirada. Postulantes, aprendices, discípulos y maestros. Llamamos postulantes a aquellos que comienzan su capacitación. Se debe consultar el parágrafo sobre los trabajos de nivelación para postulantes a escuela para obtener una visión muy amplia de la escuela. La comprensión de los plazos de trabajo del periodo de nivelación y la forma de trabajo que se realizan. Quien desee seguir este proceso, se anotarán ante la escuela. Si son aceptados, comenzarán sus tareas en los parques de estudio y reflexión con una primera reunión. Seguirán asistiendo a una segunda reunión y concluirán esta etapa en una reunión de dos días para quedar en espera y reflexión por si desearán entrar a la escuela. Si este fuera el caso, habrán de elegir una disciplina y comenzarán su tarea de aprendizaje. Cuando los discípulos concluyan exitosamente su proceso disciplinario, podrán presentarse a examen de obra.